El Hotel Aparra está junto al Parque Villarias, en Archena, a solo 1,5 kilómetros del Spa Archena. Tiene un bonito jardín, conexión inalámbrica a internet, gratuita y parking privado gratis. Las habitaciones del Hotel Aparra están situadas en dos plantas en el centro de Archena. Incluyen aire acondicionado, calefacción y un escritorio. Todas las habitaciones tienen baño. Hay un restaurante y una cafetería. El porche del frente ofrece vistas al parque y a la plaza principal de la localidad. También encontrará una amplia sala de televisión. Tiene a su disposición un mostrador de información turística y recepción 24 horas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.